¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos una semana más aquí a Somos Franji Verdes, como siempre, cada miércoles en elchedirecto.com Y también en elchediario.com, hoy miércoles, día que, bueno, sorprendente, cuanto menos después de las dos ruedas de prensa consecutivas que han dado tanto el vicepresidente Juan Anguís como hoy el presidente José Sepulcre. Tan solo quiero dar una opinión que es personal. No puedo estar de acuerdo ni con la rueda de prensa de ayer del vicepresidente Juan Anguís ni tampoco con la de hoy de José Sepulcre. En parte pueden tener razón, pero creo, y más en el momento que está viviendo la entidad en el circuito de fútbol, que los trapos sucios o limpios siempre se deben lavar dentro y no airear y querer tener la razón. Porque ni mucho menos estamos en un patio de colegio. Por eso opino, y creo que opinaréis también todos vosotros, que no se debe airear las cosas que pasan en cualquier club que, a fin y al cabo, es una empresa. Con lo cual, dicho esto, entramos ya con nuestro invitado de hoy, que no es otro que el flamante Zaguero, en defensa central, que está siendo una de las revelaciones. Ya lo fue la temporada pasada, esta temporada más aún. Siempre destacado en la segunda división, que es el central del Elche. Xavi Eseita, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Xavi, dejando un poco al lado todo lo que ha pasado, creo que yo particularmente, hablar de problemas de la entidad, quiero que todo el mundo, bueno, que hay que dejarlo ahí. En lo deportivo estáis muy bien, se estáis viendo una temporada espectacular, ese empate de esta semana pasada, pero que a vosotros sois un poco ajenos a todo lo que pueda pasar en la directiva, ¿verdad? Sí, la verdad es que nosotros estamos centrados en el trabajo del día a día, intentar preparar lo mejor posible los entrenamientos para poder disputar los partidos e intentar conseguir los tres puntos. Está claro que al final siempre se oye lo que pasa y no es plato de buen gusto, más sobre todo estando en la situación que estamos, encontramos primero en la clasificación. Y bueno, estas cosas la verdad es que no son agradables, pero bueno, nosotros nos tenemos que estar al margen de todo esto y centrarnos en lo nuestro, que es entrenar lo mejor posible y disputar los partidos. En lo personal, Xavi, una temporada que también te está saliendo genial, no solo se ve que te encuentras perfectamente físicamente, pero eres destacado semana a semana por no solo medios de Elche, sé que siempre vamos a destacar a nuestros jugadores, pero también por medios nacionales se han escuchado rumores que te han caído equipos de primera, te estás encontrando muy bien esta temporada, ¿no? Sí, la verdad es que desde el primer momento que llegó el míster me dio la confianza de disputar los partidos desde inicio, he jugado prácticamente todos los minutos y sí, me encuentro en un momento muy contento, ¿no? Y bueno, disfrutando de los partidos, me siento con confianza y bueno, pues al final los resultados y la situación del equipo también ayudan, ¿no? A nivel personal, pues el rendimiento a que sea mejor y bueno, todo eso ayuda también. ¿Cómo está la plantilla después de ese empate? Que aquí parece que se hubiera perdido después de que se llevan 11 victorias consecutivas, pero ¿sois conscientes de que no está nada hecho? Que a pesar de la distancia con el tercer clasificado, falta mucho, nos faltarán 26-30 puntos para que ese ascenso sea matemático, pero ¿tenéis en la mente el ascenso o Escribá os dice que hay que ir partido a partido para no creerse ya que está hecho? Porque ni mucho menos está hecho, tenemos 55 puntos en la clasificación. Sí, bueno, sabemos que el objetivo está ahí, todos los que queremos todos es conseguir el ascenso, pero sabemos que para llegar ahí tenemos que disputar cada partido al 100%, sabemos que la segunda división es muy difícil, cualquiera te puede ganar y bueno, en estos momentos quizá nos está costando un poquito conseguir esa regularidad que teníamos al principio, que estábamos muy bien, creábamos muchas ocasiones de gol y hacíamos goles, ahora nos cuesta quizá un poquito más, pero bueno, sabemos que tenemos que intentarlo, seguir así como estamos, intentar ser sólidos atrás y bueno, tenemos gente arriba de muchísima calidad que seguro que nos van a ayudar y van a hacer ocasiones y muchos goles y bueno, lo que dices tú, al final tenemos que ir partido a partido, tenemos un objetivo claro pero sabemos que tenemos muchas finales y cada final hay que afrontarlo al máximo y al 100%. Gente arriba y también la gente detrás que esta temporada son más goleadores que los delanteros, ¿no? Sí, bueno, tenemos gente especialista en balón parado, sacan, tenemos a Edu Alvácar y Damián Suárez que sacan muy bien los córneres, las faltas y bueno, este año sí que me ha tocado, he tenido la suerte de hacer goles y bueno, estamos todos intentando ayudar al equipo a la medida de lo posible y bueno, este año estoy acertado de cara a goles. ¿Estás siendo tu año más goleador como profesional? Sí, bueno, recuerdo un año también en segunda, creo que hice también 5 o 6 goles y pero bueno, sí, de momento estoy muy contento, llevo 4 goles y bueno, intentaremos hacer alguno más. A ver si ahí, ¿no? Entre los de atrás como tú, como también Edu, está ahí la tanda de goleadores, siempre, bueno, ¿no? Que marquen en toda la línea del equipo porque eso significa que las tácticas que se dan entre semana pues funcionan, ¿no? Sí, es importante, al final durante un año hay muchísimos partidos y todos tenemos que intentar aportar la faceta goleadora. Si te fijas, al final todos los equipos que suben siempre tienen jugadores, no solo un delantero que mete muchos goles, sino jugadores que normalmente son defensivos, defensas que meten pues 3-4 goles y al final son puntos de cara a final de temporada. ¿Cómo ves desde tu posición, Xavi, desde atrás en la defensa? Los equipos actualmente parece que se estudian más, ¿no? Que cambian su forma de jugar cuando juegan contra vosotros y como tú bien dices, cada vez es más difícil poder ganar los partidos porque cambian su forma de jugar cuando se enfrentan en el Chico de fútbol, ¿no? Sí, yo creo que eso lo hemos ganado nosotros, ¿no? El respeto que hemos creado en la segunda división es importante y los equipos que vienen, sobre todo los que vienen a jugar al Martínez Valero, suelen cambiar respecto a la semana anterior y quizás sí que vienen un poquito más conservadores. Pero bueno, nosotros tenemos que intentar manejar todas las facetas, eso al final es bueno porque quiere decir que nos respetan y que nos hemos ganado el respeto a base de nuestro trabajo y eso es bueno. Y lo que te digo, tenemos que saber manejar diferentes situaciones del partido e intentar afrontar todas con las mejores garantías posibles para poder ganar el partido. En lo personal, Xavi, sabemos que terminas contrato a fin de año, que han habido rumores de tu vuelta al Ete de Bilbao, también del Sevilla. También se ha dicho esta semana y semana anterior que el Elche Club de Fútbol quiere cerrar tu ampliación de contrato. ¿Se han contratado ya contigo? ¿Qué hay de cierto en esos rumores de ampliación de contrato, por ejemplo? Porque siempre van a ver, porque estás haciendo muy bien, muchos equipos interesados en ti, pero ¿tus ilusiones continúan aquí en el Elche en primera división? Sí, hombre, está claro que este es el tercer año mío en el Elche y el objetivo siempre ha sido el de ascender a primera división y sería muy bonito poder disputar en primera división una temporada con el Elche. Y bueno, lo que dices tú de las primeras negociaciones, sí que ha habido primeros contactos con la directiva y intentaremos. Yo estoy, ya te digo, estoy muy contento aquí y ya veremos a ver lo que pasa, pero bueno, la predisposición es buena y esperemos poder llegar a buen puerto. Pues seguro que si por las dos partes están de acuerdo, Xavi Seita seguirá algunas temporadas más y será el central, uno de los centrales del Elche en primera división. Hasta aquí, como siempre, lo que comentamos en esta primera sección aquí en Somos Franji Verdes. Vamos ahora con la sección con vuestras preguntas, con redes sociales. Bienvenidos a la sección de redes sociales. Es el momento de hacer las preguntas que nos habéis enviado a Twitter con el hashtag Somos Franji Verdes o a nuestro Facebook. ¿Preparado, Xavi, para contestar a los aficionados? Preparado. Pues la primera pregunta te la hace mucho Elche y dice ¿Te gustaría quedarte a final de temporada o irte a otro equipo de primera? No, me haría muchísima ilusión jugar con el Elche en primera división. Este es el tercer año, como lo he dicho antes, y al final intentar conseguir un objetivo y poder conseguirlo y poder disfrutar en primera división, pues la verdad es que sería bonito. Luego, personalmente, está claro que mi ilusión es jugar en primera división e intentar progresar en mi carrera. Eso es el objetivo personal que tengo. Además, José Luis dice ¿Renovarías con el Elche aunque el Atlético de Bilbao o el Cedilla estuviera interesado en ti? Hombre, esas son preguntas que se tendrían que valorar todas. La verdad es que en estos momentos estoy muy contento aquí y te digo con sinceridad que me gustaría seguir aquí jugando en primera división, sobre todo. Eso sería muy bonito para mí. Y cambiando de tema, Sergi Soya, ¿quieres saber cómo es el ambiente en el vestuario? El ambiente en el vestuario es buenísimo. La verdad es que en los tres años que he estado aquí ha sido siempre bueno, pero bueno, este año quizá un poquito más. Seguramente influido por la clasificación y todo eso, pero sí, no hay ningún tipo de problema y el ambiente, al final somos como una familia. David Moreno, te preguntas si es tu mejor año como futbolista profesional. Sí, seguramente sí, porque estoy disputando todos los minutos, estoy jugando todos los partidos, tengo la confianza del entrenador, tengo confianza en mí mismo. Los resultados están ahí en cuanto a la clasificación, en cuanto a partidos y la verdad es que puede ser el mejor año. Además, tus fans en Twitter te dan ánimos y te dicen eres muy grande, vamos a apoyarte, estés aquí en el Elche o en nuestro equipo. ¿Qué opinas de esto? Es de agradecer. Al final, la gente que te apoya, aparte de tu familia, que siempre va a estar ahí, gente de fuera que te apoye, es importante y es de agradecer desde aquí. ¿Y te gustaría enviar un mensaje a la afición? Sí, me gustaría que la afición siguiese así, apoyando al equipo desde el primer minuto hasta el último, tanto a los partidos que jugamos en casa como a los que jugamos fuera. Todos son importantes y la gente que viene a apoyarnos también es importante para nosotros para intentar conseguir los tres puntos y que siga así y que esperemos conseguir los objetivos. Muchas gracias por contestar, Xavi, a los aficionados, a Francio Verdes. Vale, gracias. Y hasta aquí la sección de redes sociales. Ahora, Xavi Echeita tiene que contestar a Diego Rivas en la pregunta secreta. ¿Quién es para ti el que más habla sin parar en el vestuario? Hombre, la verdad es que yo seguramente no, yo seguro que no, pero hay muchos habladores, no sé, te puedo decir desde Palanca que le gusta meterse en todos los jaleos y opinar sobre todo, y hasta, pues no sé, el mismo Mantecón que está siempre haciendo bromas, pues ahí andará la cosa, entre Palanca, Mantecón, por ahí. Ya estamos aquí en la sección algo personal, donde como siempre conocéis pues algo más allá del jugador de fútbol que también, que yo siempre digo y me reitero que también son personas. Xavi, ¿cómo es un día después de que terminas el entreno, doce y media, una, en la tarde, ¿cuáles son tus aficiones? Otros compañeros han dicho que son aficionados de jugar a PlayStation, otros que les gusta seguir en mountain bike, jugar al tenis, ¿qué es un día normal en tu día, a día? Bueno, la verdad es que la Play no suelo jugar mucho, no, lo que me gusta es después de comer, sobre todo, echarme una buena siesta, eso sí que... Descansar, reponer fuerzas. Sí, eso normalmente suele ser sagrado, y luego a la tarde pues cualquier cosa, ¿no? Desde que salir a dar un paseo, hacer cosas necesarias como la compra o cualquier cosa y bueno, me gusta leer de vez en cuando también, ver la tele... No es una vida tranquila, ¿no? Sí, sí, normalmente no me gusta mucho salir por ahí, a dar muchos paseos y tal, porque no, soy más casero que otra cosa. Y más porque, tal vez, de tu tierra, ¿no?, que normalmente suele hacer más frío que por aquí, o os guardáis más en casa, ¿no? Sí, eso es, bueno, cuando hace buen tiempo aquí sí que me gusta también ir a la piscina y bueno, estar al sol, y sí, lo demás me gusta estar en casa, tranquilito y ya descansando. De la cocina, supongo que como buen vasco, algún plato típico que te gustara de allí, no sé si lo sabrás cocinar, pero seguro que tendrás algo preferido, ¿no?, de tu tierra. Sí, bueno, cocinar la verdad es que poco, pero sí que me gusta la comida allí, la verdad es que he hecho en falta bastante aquí y bueno, sobre todo la carne y bueno, el pescado también me gusta, me gusta mucho. Aquí, buen pescado sí, pero buena carne como allí, seguro que no, ¿verdad? Sí, sobre todo, la verdad es que suelo traerlo de allí, congelado para comerlo aquí. También, ¿qué es lo que después de tres años aquí en Elche la ciudad te ha sentido muy bien, sobre por la calle, te sientes arropado y querido por la afición del Elche? Sí, sí, la verdad es que este es el tercer año y bueno, se nota que la gente me conoce y así, bueno, es de agradecer, ¿no?, que la gente te apoye y que esté contigo y se nota también, sobre todo por la situación en la que nos encontramos en la clasificación, pues la gente está involucrada y te anima y bueno, pues es de agradecer. Pues seguramente que el año que viene vamos a disfrutar de este central, magnífico jugador del Elche, ya tres años aquí, uno de los jugadores más veteranos junto con los tres capitanes de la plantilla, Xavi, y a lo mejor año que viene también te toca ser, si continúas, capitán de la plantilla en primera división, ¿no? Bueno, esas son cosas ya que no me incumben a mí, pero bueno, sí, al final la experiencia y, bueno, tantos años en el club, pues sí que te permite conocer más cosas y, bueno, todavía hay gente más experimentada y con más años que yo que lo están haciendo fantásticamente y seguro que seguirán siendo ellos. Pues esperemos ver muchos años aquí a Xavi Seita en el Elche Good de fútbol, habéis conocido algo más, no es como los jugadores que les gusta ahí darle a la PlayStation 3, pero tiene unas aficiones más tranquilas como leer, es una gran persona de la lectura, ¿algún libro que pueda recomendar, Xavi, a toda la afición del Elche, el último que te haya leído? Bueno, me gustó mucho la trilogía de Millennium, sí que me gustó, me gustó mucho, incluso luego con la película, y, bueno, pues hay mucho tipo de lectura que me gusta, pues cosas de historia también me gusta bastante y, bueno, más o menos suelo leer cosas de historia. Pues ahí está, los gustos de Xavi Seita, vamos ahora con esa sección, vamos a ver si va a ser capaz Xavi de superar a Damián Suárez, que es el líder en nuestra clasificación en el reto. Bienvenidos aquí al reto, una semana más, hoy estamos con Xeita, como ya sabéis, y esperemos, tienes un minuto, recuerda, para superar al líder que es Damián Suárez con 13, seguramente superarás a Damián con 15 y 16, ¿no? Estará difícil, lo intentaremos. Pues el tiempo, Xavi, empieza ya, adelante. Vamos a ver, se quedó ahí cerca, tranquilo, hay que estar sobre todo tranquilo, porque tenemos un minuto, aunque parezca poco, pero es bastante. Vamos a ver, ahí tienes más. Aún te quedan, han pasado 15 segundos, quedan 46, queda aún bastante tiempo, ya lleva, a partir de ahora, ya se coge la racha, 40 segundos, queda bastante tiempo, 2, al palo, llevamos 2 y quedan 30 segundos, la mitad de tiempo todavía, recordamos que el líder de Damián Suárez, luego continúa también, ya habíamos 3, continúa la clasificación con 11, Sergio Mantecón y Diego Rivas, y luego ya un poquito más lejos está Aarón Ñiguez, también con 8, luego Dolor Bacar con 7 y al final está David Genelo con 6, yo he perdido la cuenta, quedan todavía 5 segundos, no sé, las que ya lleva Cheita al palo y tiempo, se terminó el tiempo, ¿las has contado? No, pero muy pocas, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver, yo creo que has empatado con Genelo, al menos, ¿no? Vamos a contar, seguramente, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, Chavi, pues has empatado con David Genelo, la próxima vez lo ponemos con la cabeza para ti a lo mejor, igual que esos, esos saques de esquina, 6, al final, bueno, lo importante es no quedar último del todo, ¿no? Ahí empate. Sí, por lo menos no el último, sí. Pues hasta aquí, como siempre, nuestro programa semanal, aquí en Elche Directo y en Somos Franji Verdes, también en elchediario.com y recuerden que pueden seguirnos a través también de nuestro Twitter, arroba, S, guión bajo, Franji Verdes y también la página de Facebook pueden encontrarnos en facebook.com barra Somos Franji Verdes. Desde aquí, Xavi, esperemos que haya disfrutado después de un rato agradable con nosotros. Sí, sí, la verdad es que ha estado entretenido y ha estado bonito. Gracias, pues como sabéis, este que le sale, David Caballero, se despide, también un saludo de Marta Fernández y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles aquí en Somos Franji Verdes y esperemos que las aguas turbulentas que se han despertado esta semana en el club estén ya más apaciguadas porque todos tenemos que luchar por un bien común que es que suba el elcheco de fútbol después de 25 años. Saludos, gracias. Gracias.